del evangelio según san mateo en aquel tiempo cuando llegaron jesús y sus discípulos donde la gente se acercó a él una persona que tras arrodillarse ante él le suplicó señor ten piedad de mi hijo porque es lunático y sufre mucho muchas veces caen el fuego y otras muchas en el agua se lo he presentado a tus discípulos pero ellos no han podido curarlo jesús exclamó hay generación incrédula y perversa hasta cuando estaré con vosotros hasta cuando habré de soportaros traedmelo acá jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento entonces los discípulos se acercaron a jesús en privado y le preguntaron porque nosotros no pudimos expulsarlo les respondió por vuestra falta de fe porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte desplázate de aquí allá y se desplazará y nada os será imposible palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos y hermanas en este sábado de la décimo octava semana del tiempo ordinario el señor nos pone frente a este evangelio que se llama el endemoniado epiléptico sabéis que en la antigüedad se atribuía la epilepsia también a las posesiones demoníacas sin embargo este no es el centro del evangelio de hoy hoy el señor nos increpa también nos nos dice a nosotros hay generación incrédula y perversa vemos como este niño endemoniado epiléptico etcétera sufre tiene un sufrimiento enorme dice que muchas veces cae en el agua en el fuego y otras muchas en el agua para los padres esto también es símbolo de una fe tibia de una fe tibia por eso un día estamos de una forma otro día de otra ahí está hipocresía esta ambigüedad esta doble cara de cara a nuestra fe por eso increpa a los discípulos les llama la atención se dirige a ellos principalmente hasta cuando estaré con vosotros hasta cuando habré de soportaros incrédulos hoy el señor nos invita a una fe auténtica y esta fe auténtica dice que basta que sea como un grano de mostaza queridos hermanos sabéis que la más pequeña cantidad de fe auténtica se simbolizaba se simbolizaba así en 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 antiguo oriente la mostaza era el símbolo de la medida más pequeña Jesús nos está diciendo basta un poco de fe basta poquísimo y se realizarán grandes milagros porque la incredulidad es símbolo 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 de la impotencia sin fe no pueden haber milagros por eso queridos hermanos hoy el señor nos invita al a pedirle al señor esta fe pidámosle hoy al señor la fe para que quite de nosotros el velo para que quite de nosotros esta incredulidad esta falta de fe a veces queremos muchos milagros y nos enojamos incluso con dios pidiéndole tantos milagros a los santos a la virgen etc pero y nuestra fe y nuestra fe que es la base de todos los milagros donde está pidámosle al señor hoy día sin ningún miedo pidamos al señor que también nos cure que nos sane queridos hermanos que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén